de la mañana con 50 minutos y debido a los índices electivos en algunos sectores del Distrito de la Esperanza, la Gerencia de Seguridad Ciudadana está aplicando una nueva estrategia que involucra a los vecinos. ¿De qué se trata? Nuevo detalles a continuación. Nuevo Jerusalén, Los Rosales y Tacabamba son algunos de los sectores en los que se ha registrado mayor número de actos criminales en el Distrito de la Esperanza. Por ello, las autoridades presentaron una estrategia para reducir los índices electivos. Así lo informó el gerente de Seguridad Ciudadana, Walter Villacorta. Acá lo que se registra son hechos de arma de fuego, invasión de terrenos, robos, asaltos. Esos son los que más índices tienen en lugares. ¿Cuántos robos hay en general en la Esperanza? Celulares al día, dejando un día dos celulares. Esto está registrado en la Comisaría de Jerusalén y acá había vista en el mapa del delito. Son alrededor de 20 cuadernos a través de los cuales los pobladores pueden monitorear la presencia del personal de serenazgo en los sectores y asentamientos humanos que tiene el distrito. Los cuadernos se han vuelto populares aquí en la Esperanza porque cada vez que nos dirigimos a un lugar nos piden el cuaderno. Y con el cuaderno se establece más que todo la presencia de los serenos en cada una de las calles, en cada zona de la Esperanza. Tenemos cuadernos en los brillantes, tenemos cuadernos en los rosales, tenemos cuadernos aquí en San Pedro. Walter Villacorta informó que actualmente la Municipalidad del Distrito de la Esperanza cuenta con 77 serenos, 17 camionetas y dos motocicletas. Sin embargo, aseguró que para combatir la delincuencia se necesita más personal. Bien, vamos con más noticias porque el distrito de Chiquián, en Ancash, recibe a miles de turistas en su fiesta patronal, la danza de las payas.